Rechoncha la chicharra, chirria chirria chocha En un churquichorco del pago de Atocha Chirria pa' la chicha, chura de los chicheros Pa' los charquis y el chilcán de tu y to' los chiveros Para los techos de ajíes y el rancho de quincha Pa' las yeguas chunchas, chunchas que relinchan Repente en la noche la chicharra chocha Se voló del churquí del pago de Atocha Para los choclos tostados del gaucho en la mañana Pa' los miches chamuscaos de la colchana Para los novios amichos, para los changos rasquinchos Y pa' tuitos los charangos, lomos de quirquincho Para los nidos de chasca y pa' la guagua chuchenta Y pa' el machazo coyullo, chilla más contenta Repente en la noche la chicharra chocha Se voló del churquí del pago de Atocha